Se va un carnavalito llaveño He llegado, no he llegado Ay, llaveña, la que había sido tu casa Quizás llaveña tenga sueño Será porque estoy cantando Ay, llaveña, cerca de la prenda Quizás llaveña tenga sueño Desde ella que yo he venido Ay, llaveña, busca de diversiones Quizás llaveña tenga sueño Porque allá donde yo vivo Ay, llaveña, están en revoluciones Quizás llaveña tenga sueño Mi garganta no es de palo Ay, llaveña, quizás llaveña tenga sueño Quizás llaveña tenga sueño Quizás llaveña tenga sueño Quizás llaveña tenga sueño Cobre, cobre mi negra querida Cobreña mi negra querida Se fue para no volver Ayer ¿Cuánto? Tu vida es de ser amarga Más amarga que ayer Segunda 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 Más amarga que ayer 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 Un molino que está moliendo, un molino con tanto pan Estará moliendo trigo para que otros pongan pan Estará moliendo trigo para que otros pongan pan No soy leña para arder, ni champa para encender Ni ser tan sinvergüenza para volverte a querer Ni ser tan sinvergüenza para volverte a querer Ay, mi plata, traicionera, encima mala mujer Tu vida es de ser amarga, es amarga que la hielo Tu vida es de ser amarga, es amarga que la hielo Ay, no más Dos, dos Canto Aguando Tres, tres Otro Se va una cuequita primera ¡Esta nomás! ¡Esta nomás! En la tumba, en la tumba te amaré Si hay amores en la tumba, en la tumba te amaré ¡Esta vuelta! Si hay amores en la tumba, en la tumba te amaré ¡Esta vuelta! En la tumba, en la tumba te amaré Se va la segunda, mi alma ¡Listo! En la tumba, en la tumba, en la tumba te amaré Si hay amores en la tumba, en la tumba te amaré Si hay amores en la tumba, en la tumba te amaré Se va un bailecito, primera Peregrino, peregrino, abandonando mi suerte Al destino ¡Al destino! Al destino Ir al mundo Que me dejo sin consuelo Solo en el mundo ¡Cuatro! ¡Voy llegando con mi llanto la pradera Donde juro, donde juro amarme tanto la embustera Voy vagando con un triste peregrino Abandonando mi suerte al destino ¡Al destino! Todavía voy llorando Y olvidando su falsía La voy buscando ¡Aguento! La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira Y olvidando su falsía La voy buscando ¡Te va el carnavalito, cositas! ¡Que venga nomás! ¡Arriba, esas poñalitas! Música 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 Se va una Zambita Primera Música 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 Segundita Música 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 Música